... Manuela Osinaga, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo creó usted Google? Yo creé Google en el verano, finales de verano de 1995. Esta noche hablamos con la auténtica creadora de Google. Durante esos días de finales del verano de 1995, ¿Usted estaba pasando unas vacaciones en Sigüenza? Exacto. Estábamos mi marido y yo celebrando allí la boda de plata. ¿Y qué ocurrió? Cuéntenos. Pues que me robaron la idea de Google. ¿Quién? Pues el Larry Page y el Sergey Brin. Estaban ahí en Sigüenza también. Sí. Me oyeron cuando yo le estaba contando a mi marido la idea de Google. Pusieron el oído, ¿se ve? Y bueno, pues se fueron para Stanford a desarrollar el buscador. Los hijos de puta. Larry Page y Sergey Brin, las dos personas a las que falsamente se les atribuye la invención de Google, la presionaron para que no hablara. Exactamente. Primero con sobornos y cuando vieron que estos no funcionaban. No, a mí no me he sido sobornada. Utilizaron la amenaza. La amenaza. Manuela, ¿cómo han sido todos estos años? Un carvario. Un carvario que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es que no fue solamente el golpe de que la quiten a una la idea de Google. Es que son más cosas. Es que es Google Maps. En el 95 yo inventé casi todo. Fue mi año milagroso. Yo inventé Google Play, Google Noticias. Inventé Gmail también. Gmail también es decir. Google Maps. Fue un año fructífero. Google Drive, Google Docs, el Google Calendar. Ajá. O sea, le ayudó. Pero a mí lo que me dio mucha rabia es que me copiasen la idea del algoritmo de Google Translation. Eso a mí me dio muchísima rabia. Más que cuando me robaron Google Shopping. Mucho más. ¿El Hangouts también lo inventó usted? No. Hangouts, esa mierda no la hemos inventado nosotros. O sea, esa no lo inventó. Esa mierda es la única cosa que es de Larry Page y de Sergey Brin. O sea, Google. Es que es Google Street View. Google Earth. Es que es Picasa. Es Google Glass. Es que, coño, son muchas cosas que yo he ido pariendo. Y cuando ves que Larry Page y Sergey Brin una, 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 una te las van quitando, pues. Eso te marca. Eso te marca. Que lo ideal sería que en el mundo hubiera justicia. Sí. Eso sería lo ideal. Pero no es justicia, Ramón. Y hemos de conformarnos y seguir así. Y así seguimos conformados, nos conformemos. Hasta que ya me robaron la idea del Google Translator. Y ahí ya a mi Ramón se le hincharon los cojones. Ya. Y ya dijo, esto vamos a pararlo por las buenas o por las malas. Bueno, entonces su marido y usted deciden, una vez que se enteran del robo de la idea de Google Translator, deciden ya emprender acciones de manera fuerte. Sí. Ya de ponernos, de verdad, remangarnos y ponernos allí. Por desgracia, eso coincide con la enfermedad de mi marido. ¿Qué enfermedad? Perdió la cabeza. Perdió la cabeza absolutamente. Ahora vive ingresado. Y ahora, ¿con qué fuerzas defiendo yo mi autoría de Google? Bueno, Manuela. ¿Con qué fuerzas ya? Son cosas que pasan. No me ha dado la vida ya suficientes hostias como para encima tener que soportar las hostias de quien en teoría te quiere. ¿Hasta dónde me tiene que poner a prueba a Dios? ¿Hasta dónde me va a poner Dios a prueba? ¿Hasta dónde? Manuela. A lo mejor lo que tengo que hacer yo es dejarlo todo. No diga eso. Asumir que Larry Page y Sergey Brin. No, Manuela, eso nunca. Han ganado. No. Si han ganado, han ganado. Ya está. Manuela, va. Para ellos la perra gorda. Bueno. Para los dos la perra gorda. Manuela, es normal. Que pasen a la historia como los creadores de Google. Pues muy bien. Es normal que esté así ahora. Enhorabuena, campeones. Pero yo ya no tengo fuerzas para nada. Yo ya no tengo fuerzas para nada. Hola, don Petito. Hola, don José. Pasó usted ya por casa. Por su casa. Por su casa. ¡Gracias!